qué tal cómo les va buenas tardes bienvenidos a un nuevo programa de imagen aquí estamos para acompañarlos como cada sábado con la mejor información de estética y salud tenemos un programa muy especial ya en el último tramo del año así que espero que nos acompañen y así arrancamos ni nespa volvió con los servicios habituales y también reabrió sus puertas la hostería atahualpa yupan que hemos hablado con roxana garcía quien es encargada de ni nespa vamos a hablar y conversar específicamente y mostrar todo lo que tiene que ver con los servicios y otros que se van sumando a lo que es este lugar ubicado en la ciudad de tafilejo bueno roxana buenas tardes bienvenida a imagen bueno gracias por recibirnos aquí en este hermoso lugar que es ni nespa bienvenida a vos carina muchas gracias buenas tardes y siempre predispuestos recibirlos en la hostería y en el spa bueno roxana ha sido un año difícil están tratando de retomar todo lo que tiene que ver con los servicios que brinda nina aquí en la ciudad de tafilejo en la hostería atahualpa yupanque así es organizándonos nuevamente para por supuesto cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y para cuidarnos entre todos y estamos trabajando siempre con turnos previos siempre que sean las reservas por medio de whatsapp entonces para estar más organizadas si nosotros hemos muchas veces mostrado lo que es específicamente ni nespa lo que digamos tiene como objetivo el tema de la relajación y la posibilidad de buscar un bienestar no a la gente que viene aquí a visitar nina así es a pesar de que estamos limitados con algunos servicios intentamos que realmente sea un tiempo que uno se dedique a relajarnos y sobre todo después de un año tan duro para todos sí la verdad muy pero muy complicado bueno lo lindo también es que hay novedades en cuanto a los servicios que ustedes van incorporando para todas las clientes para todos los clientes de nina así es últimamente hemos incorporado la depilación definitiva los tratamientos de body up y crioliposis que son tratamientos nuevos corporales aparte de lo que ya teníamos de los servicios que siempre contábamos que es peluquería los tratamientos corporales masajes faciales corporales ya habituales en el spa bueno vos veces algo muy importante siempre con turno para que cada uno tenga su espacio de acuerdo al servicio que requiera totalmente siempre con servicio lo ideal es que nos llamen a nuestro celular que es este 3815 943 189 y de esa manera podemos acordar y acomodar los turnos para que estemos con los protocolos correspondientes bueno algo muy importante que seguro va a ayudar es la reapertura de lo que es la actividad dentro de la hostería también no totalmente hoy a partir del 18 de diciembre hemos abierto las puertas ya de la hostería para el hospedaje ajá y bueno me imagino que se están preparando para recibir también aquellos que van a estar hospedados a la hostería sí totalmente de los huéspedes siempre con la habitación tienen incorporado en el servicio parte del spa también bien perfecto bueno invitamos entonces a toda la gente que está viendo el programa que conozcan nina y por supuesto también los nuevos servicios así es los invitamos los esperamos como siempre la hostería se abrió sus puertas para los huéspedes en general y bueno y nina spa siempre estuvo abierto con los cuidados y protocolos correspondientes así es una muy buena noticia entonces y te agradecemos mucho por recibirnos aquí en este lugar a vos carina siempre tan atenta muchas gracias muchas gracias a todos ya que lincejas piel y estética tratamientos faciales y corporales dermapen lápiz que borra arrugas manchas y cicatrices contornoplastia y lipo sin cirugía radiofrecuencia lifting sin cirugía ya que lincejas piel y estética turnos al 381 3041 696 y Continuamos en un nuevo bloque de imagen, gracias a ustedes por estar del otro lado. Y nosotros ahora vamos a hablar de un tema muy especial y hemos invitado aquí al estudio de imagen a Romina Luna, ella es psicóloga. Romina, ¿cómo estás? Buen día y bienvenida a imagen. Buenos días Karina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por invitarme nuevamente. No, por favor, hoy vamos a hablar de algo muy especial que se denomina FOMO. Contame qué es FOMO específicamente para que la gente lo tenga en cuenta. El FOMO es una nueva forma de expresión de la ansiedad, que le pusimos un nombre como moderno, que sería FOMO. Heroes Missing Out, que está relacionado con esta necesidad permanente que tenemos los seres humanos actualmente de estar conectados y de no perdernos absolutamente nada de lo que está ocurriendo en nuestro núcleo de amigos. Bien. Fíjate que es como esta desesperación permanente por estar conectado a las redes sociales, que está pasando en Twitter, que está pasando en Face, que está pasando en Instagram, que están haciendo las demás personas. Ajá. Esta necesidad de por qué otros están disfrutando algo y yo me estoy perdiendo algo. O por qué están en ese lugar y yo no. Y yo no. O por qué tienen esto y yo no. Exactamente. Ajá. Fundamentalmente eso y es la ansiedad por sentir que me estoy perdiendo de algo. Ajá. Es una ansiedad realmente generalizada y se está dando en un 56% de los jóvenes del mundo. Ah. O sea que crece prominentemente. Y en cuanto a las edades, ¿hablábamos solamente de jóvenes o de adultos jóvenes, por ejemplo? Se da mayormente en jóvenes. Ajá. Principalmente en jóvenes. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Una persona que está observando a alguien, alguna conducta que pueda tener en cuenta? ¿Cuáles son, digamos, las características que tiene? Si hoy en día nos ponemos a observar en cualquier situación, en cualquier momento vas a ver que las personas, nosotros constantemente, inclusive sin darnos cuenta, estamos cocinando, salimos a caminar y ya estamos chequeando qué está haciendo el otro, no estamos haciendo una historia, estamos haciendo cualquier cosa relacionada con chequear. ¿Qué están haciendo nuestros amigos? Ya sean amigos virtuales o sean amigos reales, estamos chequeando qué hacen los demás. En cualquier situación vos podés estar comiendo, te entras al baño y estás con internet, estás chequeando qué hacen las demás personas. La compulsión. La ansiedad está relacionada con esto, con la compulsión de comer, la compulsión de tomar, la compulsión de hacer algo y lo sentís a nivel físico, salvo que esté muy inconsciente el patrón, pero esa necesidad, esa ansiedad en el cuerpo por saber. Y se dice que es como miedo a perderme de algo, a arrepentirme de algo, de no poder estar ahí. Es estar mirando cómo otros tienen esas vidas perfectas, ideales, que yo no puedo acceder. O me estoy perdiendo de algún evento social y no estoy pudiendo yo ser parte de ese evento social. ¿Y de qué manera lo sufre la persona que está en esta posición? Y es esa ansiedad constante, esa desesperación. Después puede venir, por supuesto, la crítica, el autoboycott, el ataque a la autoestima, porque es como ellos se merecen, ellos pueden, ellos tienen y yo no. Entonces es un ataque directo a la autoestima. Yo cuando creé el programa Estimarte Más, que está relacionado justamente con trabajar con la autoestima de las personas, lo que decía era como que la base, la plataforma para hacer cualquier elección sana o enferma, es cómo está tu autoestima. Bien. Si vos te sentís, fíjate que las personas lo que postean en Instagram no es un día de 24 horas, o lo que postean en Face, o lo que postean en cualquier red, sino es un ratito de su vida. Claro, son momentos. El día, exacto, tiene 24 horas. Si vos posteas realmente todo, tu vida no es hermosa, perfecta. Claro. Tu vida tiene altos y bajos, momentos de tristeza, momentos, o sea, sí o sí, podés tenerlo todo, pero la vida real es otra cosa, diferente a lo que mostramos en un ratito de la historia de Instagram. Exacto. Pero la persona compra internamente una historia de perfección que hay afuera, de algo maravilloso, de algo increíble que yo no puedo vivirlo. Entonces la ansiedad se manifiesta en todos lados, la ansiedad es esa cosa que está vinculada al miedo, a la desesperación, a una cosa que está en el futuro y que genera desasosiego a nivel físico. Todos alguna vez hemos experimentado ansiedad, antes de entrar a rendir un parcial, antes de, quizá como ahora, de empezar a grabar, antes de hacer cualquier reto, cualquier desafío en tu vida. En algún momento hemos experimentado, pero esto es como muy puntual. Claro. Porque te hace estar en multifoco sin hacer nada por vos. Realmente este miedo a perderte de algo está ocurriendo, porque vos estás perdiendo una cantidad de tiempo enorme mientras invertís en chequear la vida de los otros sin hacer, sin poner foco en lo que vos tenés que hacer con tu vida. Claro. Entonces, si las personas sacan cálculo del tiempo que están en las redes sociales o, por ejemplo, interrumpiendo cualquier actividad familiar, deportiva, social, cualquier actividad para ingresar a chequear qué están haciendo mis amigos, eso ya le están mostrando un indicador. Claro. El tiempo, la calidad, la cantidad que te encontrás chequeando qué hacen los demás. Bien. Sin hacer lo que vos tenés que hacer con tu propia vida. Ahora, ¿esto tiene algún tipo de tratamiento, de solución? Consultando, obviamente, al profesional en caso de ver que esto, obviamente, sea ya una cuestión, como vos decís, de compulsión o ansiedad. Por supuesto. La ansiedad es la plataforma para que esto ocurra. La persona tiene que tener, o sea, en este mundo actual, todas las personas, cada vez más personas tienen como la plataforma para la ansiedad. La ansiedad es como la plataforma. Y después, la forma de manifestación puede ser, por ejemplo, el FOMO. Claro. Otra puede ser la convulsión con las drogas, con el alcohol, con el sexo, con los juegos de azar. Pero esto es como muy moderno. Claro. Es distinto, por eso lo estamos planteando, porque por ahí la gente no lo conoce, obviamente. Exacto. Hay otra forma de expresar la ansiedad en la actualidad que está asociada a un síndrome, un miedo total, una desesperación a salir de tu casa sin el celular. Sí, se llama nomofobia, justamente. Es una desesperación o a perderlo al celular. Claro. Es como que todo el tiempo estamos haciendo este check-in antes de salir, chequear si lo tenés en la cartera o tocar o dónde está y produces también mucha ansiedad. Después hay otro síndrome que también está asociado, que se llama el síndrome de la vibración fantasma. Bueno, la persona siente que está vibrando el teléfono. Ajá. Entonces, fíjate que la ansiedad es la plataforma y después está la cuota de la imaginación, de ese cuento mental que nosotros construimos, por el que creemos que esto que estoy fantaseando es una realidad. Claro. No es lo mismo tener amigos reales que están haciendo alguna actividad y vos que estés enfermo y nos puedas ir, que vos estar observando la vida de todas esas personas, adjudicando imaginariamente que ellos viven una realidad extraordinaria y que tienen la suerte y que vos te estás perdiendo esa desesperación. Yo me estoy perdiendo esto. Claro. Yo no lo merezco. Entonces, yo no puedo. Yo no... Y mi vida, comparado con eso que veo, es un desastre. Claro. ¿Por qué? Porque nadie hace una historia de Instagram normalmente con la realidad. Claro. Ni con la cara lavada normalmente, ni con la voz cuando está enojada, ni teniendo un problema de pareja, ni teniendo un problema económico, ni teniendo algún tipo de problema real de la vida diaria. Todo es felicidad. Todo es felicidad y perfección. Exacto. Cuerpos perfectos, vidas perfectas, situaciones que en la vida real son falsas. Exacto. No existen. La verdad que es muy interesante este tema, Romina. Hay mucho para hablar porque son cuestiones modernas y cuestiones que se han dado seguramente mucho con el tema de esta pandemia. Y que generan mucho sufrimiento. Y más que nada con la pandemia. Exactamente. La verdad que es muy interesante, Romina. Te agradezco muchísimo esta visita aquí en el Estudio de Imagen. Muchísimas gracias. Y por supuesto, el tema más que interesante, seguramente vamos a tener más propuestas aquí en el programa. Muchas gracias, Cari, a vos también. Y espero que todos busquen trabajar su síndrome de FOMO. Ajá, así es. Ya que tienen la información, que lo hagan tranquilamente, ¿sí? Muchas gracias. Así es. Ya que tienen cejas, piel y estética, tratamientos faciales y corporales, dermapen, lápiz que borra arrugas, manchas y cicatrices, contornoplastia y lipo sin cirugía, radiofrecuencia, lifting sin cirugía. Ya que tienen cejas, piel y estética, turnos al 381-3041-696. Tienes un poco más que 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 un poco Hablábamos de momentos especiales que se acercan y regalos especiales. Es la propuesta que vamos a mostrar ahora en imagen en la visita que hemos realizado a la clínica estética de la doctora Gabriela Costa. Las alternativas son muchas, tanto tratamientos faciales, corporales, productos, todo esto lo vamos a ver ahora en imagen. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo feliz de recibirlos. La verdad terminando este año tan, tan, tan caótico, tan difícil, pero bueno, hemos salido adelante, la clínica sigue funcionando, tenemos cada vez más equipos, más productos para las pacientes, tenemos la vitrina llena de productos, así que la verdad es que no puede faltar ningún producto de la clínica en el arbolito de Navidad. Bien. Por eso tenemos la gift card, para que puedan hacer regalos a sus familiares, a sus amigas, a sus mamás, a quien quieran. Así que no puede faltar la gift card de la doctora Gabriela Costa con los productos o con servicios de la clínica, o pueden poner un monto determinado para que la paciente pueda comprar y hacer su regalo para estas fiestas. Para que pueda elegir ella misma o la misma persona qué es lo que quiere o necesita. Exactamente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Lo que más se viene son los tratamientos corporales. Tenemos el gínfo corporal que derrite grasa, así, derrite los adipositos, quedamos todas flaquitas, nos remodele el cuerpo, nos remodele la figura. Es realmente un equipo fantástico y está dando muy buenos resultados, así que se los recomiendo. Y compren su pack ahora que tiene descuento también por las fiestas. Hay promociones especiales. Tenemos promociones especiales, tenemos también promociones de plasma, con plaquetas, tenemos las promociones de nuestros productos, que están muy buenos. La verdad que tenemos un producto que es la Edad de Oro, que ha salido ahora para pieles más envejecidas. Ah, qué bueno. Que está muy bueno y que se lo combina muy bien con la vitamina C y con el colágeno bebible, por supuesto. Perfecto. Entonces tenemos una amplia gama de tratamientos para que a las pacientes no les falte nada. Qué bueno. O sea, entran acá, se hacen desde el facial hasta el corporal y se llevan además los productos para el domicilio. Entonces tenemos enero y febrero que también vamos a trabajar. Perfecto. Y en la fiesta vamos a trabajar el 24 y el 31 del 9 a 16 horas. Perfecto. Vayan agendando los turnos también porque todos las queremos valerina. Sí, vayan agendando porque está llenísimo. Está todo lleno. Tenemos todos los turnos completos por suerte. Qué bueno. Así que estamos muy contentas finalizando este año. Que la verdad que para algunos ha sido muy difícil, para todos ha sido muy difícil. Pero hay que dar gracias de que estamos sanos, de que estamos bien, de que esto está funcionando, de que las pacientes están viniendo con todos los protocolos de seguridad, por supuesto. Pero hay que dar gracias siempre por la salud y por el bienestar. Exacto. Entonces te quiero enviar un saludo muy especial en estas fiestas para que todos tengan paz, felicidad, salud, amor sobre todas las cosas. Que estén unidos y que sepamos que de esto salimos entre todos como hasta ahora. Entonces quiero desearles una feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por este lindo mensaje. Y nosotros vamos a continuar seguramente el próximo año acompañándola con todas las novedades que tiene siempre la clínica. Por supuesto, no pueden faltar. Ya son mi cábala. Vamos a estar este 2021 seguramente. Aparte se vienen novedades. Vamos a anticipar. Se vienen novedades como el Haifu facial que lo vamos a implementar en enero y febrero. Ah, excelente. Y va a estar muy bueno porque eso realmente es un lifting sin cirugía. Bien. Bueno, y ahora vienen los agradecimientos. Sí. Por supuesto, hoy estoy vestida por una gran emprendedora que yo quiero mucho, que es una diseñadora. Ella es independiente. Se llama Pepa Durso y pueden encontrarla en el consultorio de Pepa. Ajá. Ella me ve este vestido tan divino. Bello. Los accesorios son de Rosarito Tucumán. Y tenemos el peinado, por supuesto, que me deja el pelo divino de Miriam López Peluquería. Así que muchas gracias a todas ellas por haberme acompañado todo este año. Y bueno, el año que viene seguramente también estaremos con más novedades. Gracias por todo, doctora. Bueno, felices fiestas para usted también y para toda la gente de esta hermosa clínica que trabaja tan profesionalmente y acompañándonos siempre en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Kari. Gracias. Gracias. Jaqueline Cejas, piel y estética, tratamientos faciales y corporales, vacunterapia, levanta, aumenta y reafirma tus glúteos, máscara LED, tratamientos para el acné, manchas y arrugas, radiofrecuencia, lifting sin cirugía. Jaqueline Cejas, piel y estética, teléfono 381-3041-696. Gracias. Llegamos al final de nuestro programa Espero que hayan disfrutado de todos los temas Que presentamos hoy en Imagen Y recuerden que lo vamos a esperar Durante las repeticiones diarias Durante toda la semana Como siempre en los canales de CCC Continuamos en contacto a través del mail El teléfono de la producción que figura en pantalla En redes sociales nos encuentran como Imagen Tucumán Y también se pueden suscribir a nuestro canal de Youtube Nos encuentran como Imagen TV Para ver nuestro programa Y todas las notas y novedades que presentamos Como siempre en Imagen Antes de la despedida Los agradecimientos de cada fin de semana Te quiero a su indumentaria Por este lindo modelo que estamos presentando Hoy en el programa Los accesorios como siempre son de Casilda Las joyas de Xoya Tucumán El agradecimiento especial para Berta Terrazas Por cuidar mi cabello Y también a la doctora Gabriela Costa Nos reencontramos el próximo fin de semana Pero desde ya en esta semana especial Le deseamos una muy feliz Navidad Que los encuentre unidos en familia Con los cuidados de siempre Los habituales Pero disfrutando de esta fecha tan especial Muchas gracias por habernos acompañado Y nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!